¡Hola! ¿Cómo están chicos? Espero que estén muy bien. De lo mejor estoy aquí con un videojuego de 1980 llamado Missile Command y bueno vamos a ver qué tal. La información es bastante cortica pero bueno voy a intentar de alargarla un poquito. Missile Command es un juego desarrollado por Atari en 1980 en la cual se simula la invasión hacia las ciudades terrestres y una serie de torretas de misiles deben detener a los invasores. Estas torretas tenían un límite de municiones y además la mira solo podía apuntar a un sitio por ocasión, lo cual imposibilitaba la capacidad del usuario de acertar de forma oportuna. La defensa de los invasores era disparar de sus naves, sus rayos hacia las ciudades, enviar satélites que también tiraban rayos, dejarse caer a una velocidad extraordinaria. Si una torreta le llegaba un disparo, ésta quedaba inutilizada por un periodo de tiempo siendo utilizable después de paso ese tiempo. Cada cinco niveles se podía restablecer una ciudad que estuviera destruida y además se entregaban premios por la cantidad de municiones que hayan restado después de defender las ciudades. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video, like si les gustó, si no les ha gustado mi canal por si voy a ver mucho más videos, y yo soy Moikopechigue y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Cómo están? Bueno chicos, espero que estén muy bien, estoy aquí con Mission Asteroid y vamos a ver que nos cuenta este videojuego de 1980, ¡vamos a ello! Es una aventura conversional realizada por Kenny Roberta Williams, publicada en 1981 para el Apple II por Online Systems, futuras sierras online, posteriormente aparecía para Atari y Commodore de 64. El comandante Horatio Kunkwad te acaba de reclutar para una importante misión, en estos momentos un gran asteroide se dirige a la Tierra y la reducirá a escombros en 7 horas, si no haces algo para ello deberás aprender rápidamente a pilotar una nave espacial y dirigirte con ella hasta el asteroide para destruirlo antes de que sea demasiado tarde. O sea, que tú te vas a suicidar, prácticamente, bueno, te vas a morir por la humanidad, pero bueno. Este título fue criticado por ser la más fácil y corta de las aventuras conversionales que publicó Sierra entre 1980 y 1984. Bueno, que se puede esperar, o sea, en ese tipo de épocas nos van a crear un videojuego como de 3 horas, pero bueno, un videojuego de 4 horas, 5, lo que sea. O sea, me imagino que esto de este videojuego por lo menos duraba sus 50 minutos, 40 minutos, no lo sé, la verdad. El mapa de localizaciones no pasa de 30 habitaciones y los objetos que se recogen suelen ser utilizados en habitaciones cercanas. Sin embargo, tiene su razón de ser al estar el juego dirigido a una audiencia más juvenil que las demás aventuras conversionales de la compañía. Bueno chicos, esto fue Mission Asteroid, me quedo cortico, bueno, también, no sé, un videojuego anterior también me ha quedado corto. Pero bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video. Yo soy Micropelchico, nos vemos, hasta la próxima, hasta luego. Gracias por ver el video. ¿Cómo están chicas? Espero que estén muy bien, de lo mejor. Estoy aquí con un nuevo video para este canal. Y estamos aquí con una información de un videojuego de 1980 llamado Mooncrest Up. Y bueno, vamos a empezar. Es un videojuego matamarciano creado en 1980 por la empresa japonesa Nichibutsu. Eh, vaya nombre, LOL. Mooncrest Up es un simple matamarciano en dos dimensiones al estilo de Space Invaders o Al Galaxia. El jugador inicia el juego con una pequeña nave armada con un cañón láser. Al completar las primeras cuatro pantallas de ataques alienígenas, la nave del jugador se unirá con el segundo nivel de esta. Después de pasar a través de otras dos pantallas con aliens, la nave se unirá con la tercera y última parte de esta. Dándole al jugador un arma más poderosa para acabar con sus enemigos. Después de completar las primeras ocho fases de la pantalla, la nave del jugador se revertirá a su primera encarnación. O sea que es como un juego así, estilo vas completando, completando, vas mejorando y después se reinicia todo otra vez y vas y vas y vas. Es un ciclo sin fin. Así que bueno chicos, como siempre, información. Más bien, yo creo que los videojuegos que comenté del año 1970, en esa década yo creo que tienen más información que lo que tienen en 1980. Pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Espero que les haya gustado muchísimo este video, denle un gran like. Si les gustó, suscríbanse a mi canal, pues suscríbanse a muchos más videos. Yo soy MarcoPelchico y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!